Vamos a continuar con más en esta primera edición de Noticias. Tenemos entrevistas para hablar acerca de un tema que es fundamental, el empoderamiento de la mujer y también hacerlo a través del sistema financiero y por supuesto el apoyo que debe tener esto. Para ello quiero darle la bienvenida a doña Shirley Vargas, que ya está con nosotros, analista de asistencia genérica en el BDP. ¿Cómo está, doña Shirley? Un gusto tenerle a la bienvenida. Buenos días, un gusto para mí estar aquí. Coméntenos un poquito, vamos a hablar acerca del beneficio que se le otorga a la mujer. ¿Cómo fue creado este Mujer BDP? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? Muy bien, Mujer BDP es un programa que ha diseñado el BDP en el marco de un programa nacional lanzado por el presidente que se denomina Domitila Barrios. Este programa fue lanzado el 26 de mayo del 2022. En este programa tenemos dos componentes, que es el crediticio y el de asistencia técnica. En la parte crediticia nosotros otorgamos financiamiento a las mujeres en el entendido de que conocemos su problemática de la mujer. Usted sabe que la mujer en nuestro país sufre varios tipos de violencia, violencia psicológica, económica, física, y también la mujer tiene un trabajo no renumerado y también tiene la problemática de poder acceder a los servicios financieros. Es por eso que hemos creado este servicio denominado BDP Mujer. Esto en el ámbito crediticio. En asistencia técnica, ¿cómo las ayudan a las mujeres? Muy bien, entonces nosotros no solamente les damos la parte crediticia, sino también les damos asistencia técnica y les damos capacitaciones que están orientadas con el enfoque de mujer, capacitaciones ya sea para elaborar su plan de negocio para las que son emprendedoras. Nosotros les enseñamos cómo elaborar su plan de negocio y junto con ellas elaboramos su plan de negocio. Tenemos varias temáticas de inclusión financiera. Por ejemplo, nosotros vamos con talleres a las comunidades, les enseñamos cuáles son los requisitos para poder acceder a un crédito y también les asesoramos para poder acceder a este crédito, elaborando su carpeta de presolicitud. Usted sabe que muchas veces la gente tiene miedo a acercarse al banco, entonces nosotros vamos a las comunidades, llevamos el banco a la comunidad y ahí les asesoramos, tanto en la parte de conocimiento y en lo práctico les asesoramos cómo armar una carpeta de presolicitud. Claro, y hay muchas mujeres que tienen ideas formidables, maravillosas, pero tienen miedo de acceder a un banco, de ir al banco, solicitar esto, dicen por ahí no me va bien, pero acaba de tener además la asistencia técnica. ¿Qué características, doña Shirley, tienen estos créditos? ¿Cuánto es el interés? ¿Cómo es que se da un beneficio? ¿Por qué una mujer antes de ir a una entidad financiera normal debería ir al BDP? ¿Qué beneficios va a encontrar en este servicio? Muy bien, el BDP tiene dos componentes en este programa BDP Mujer. Uno es el jefa de hogar, que son ya para las actividades que están en marcha, ya que tienen una actividad ya consolidada. En este crédito nosotros damos al 10% anual, es la tasa de interés, 10% anual, una tasa fija y anualizada. Y también tenemos el otro componente. Yo no tengo ninguna actividad, pero tengo, como usted decía, muy buenas ideas y quiero emprender un negocio como mujer. Entonces tenemos ahí dos tipos de componentes. Uno es, si quiero que mi crédito sea para el sector productivo, mi tasa de interés es del 10%. También, ya. Y sí, quiero que este semilla mujer, que es para emprendedoras, también tiene el otro componente, que sería para servicios. Por ejemplo, quiero hacer mi peluquería, tengo mi título, soy odontóloga, quiero hacer mi consultorio. Mi consultorio. ¿Hace cuánto que ya se está implementando este BDP Mujer? Bueno, este BDP Mujer ha sido lanzado el 26 de mayo de la gestión anterior por el presidente Luis Arce Catecora. ¿Cuántas mujeres ya se han visto beneficiadas en todo este tiempo? Tenemos hasta el cierre de diciembre 3.459 mujeres que se han beneficiado con este crédito. Y esto representa más o menos 193 millones de bolivianos que se han desembolsado. ¿Y todavía se tiene previsto más recursos para continuar con el programa? Por supuesto. Este programa es constante. No hay un límite. Sí, no estamos con un tiempo límite. Entonces, cuando las mujeres quieran acceder a un crédito, les invitamos a pasar a nuestras oficinas. El BDP tiene 40 oficinas a nivel nacional. Estamos a nivel nacional. La última agencia que se ha abierto es en Covija, que es la que nos faltaba, pero ya estamos a nivel nacional. Entonces, son 40 agencias que están disponibles para que las mujeres puedan acceder a un crédito. Y pueden recurrir también a través de las redes sociales, obtener más información, quizá antes de ir al banco como tal. Claro que sí. Tenemos también nuestras redes sociales. Estamos en Facebook. Nos buscan como Banco de Desarrollo Productivo. También estamos en Twitter, en Instagram. También tenemos una línea gratuita. Es el 810-3737. Cualquier duda, consulta, puede llamar a este número. Y nosotros estamos para servirles. Y hay varios servicios, ¿no?, que se vienen brindando desde el Banco de Desarrollo Productivo para precisamente potenciar a la mujer, brindarle ese apoyo, ese empujón que necesitaba para salir adelante. Porque, lo decía bien doña Sirleis, realmente hay situaciones complejas de mujeres que tienen que sacar adelante absolutamente a toda la familia. Y solamente requieren, por supuesto, del apoyo de todos nosotros. Hay también el programa BDP Lab. ¿Y a cuántas mujeres se ha capacitado a través de este programa? Hemos hecho, con el BDP Lab, dirigido a este Crédito Productivo de Mujer, BDP, se han asesorado 139 planes. ¿Planes? Sí, para el tema de Semilla Mujer, es uno de los requisitos que se tiene tener un plan de negocio. Y muchas veces ahí se tranca, ¿no? Y dice, ¿cómo voy a elaborar mi plan de negocio? Pero el BDP tiene un asesoramiento gratuito para poder asesorar ese plan de emprendimiento, elaborarlo, apoyarle. Y hemos hecho 139 planes que han sido financiados con este crédito. Las mujeres que quieren un crédito del BDP, ¿pueden hacerlo de manera personal o también de grupo? ¿Hay la posibilidad o todavía no se ha previsto esto? Los créditos son individuales. Individuales, allá. Sí, pero como les digo, nosotros estamos yendo a las comunidades y bueno, ahí identificamos grupos de mujeres, entre ellas solicitan el crédito, pero los créditos son individuales en este caso. Una puede solicitar el crédito, pero se puede trabajar de manera conjunta o unir capitales, que puede ser también otra opción que las mujeres ya vayan a implementar para lograr este objetivo. ¿Cuánto está ayudando? Y ustedes ya, porque más allá de esto de ser un crédito hacia la población, es también un apoyo. ¿Cuánto está ayudando a que este tipo de iniciativas de las mujeres vaya a crecer con este producto que tiene el BDP? Mire, es interesante saber que nuestra cartera de los 193 millones que se han colocado, al sector agropecuario el 71% ha sido colocado. El 71% hemos colocado para apoyar al sector agropecuario. ¿Agropecuario de mujeres específicamente? Sí, sí, que lidera a mujeres, ¿no? Entonces, estamos también financiando varios servicios, perdón, varias actividades económicas. El agropecuario está con un 71%. También hemos financiado temas de casa de servicultura, hoteles, restaurantes, industria manufacturera. También tenemos el servicio inmobiliario, empresarial y de alquileres, servicios sociales, comunales y personales, y transporte y almacenaje y comunicaciones, ¿no? Son varios servicios que estamos apoyando con este crédito. Mira también poder reactivar la economía. ¿El tema es netamente productivo para este BDP Mujer? Tenemos también en el tema de servicios. Pero el tema de servicios tiene un componente, ¿no? Que, por ejemplo, se ha creado este tema del emprendimiento. Yo, teniendo en cuenta que tenemos, por ejemplo, muchos profesionales que salen de las universidades y a la hora de buscar trabajo, pues, no encuentran. Está muy peleado el mercado laboral. Pero ya tengo el conocimiento, ¿no? Tengo mi título que avala mi conocimiento. Entonces, nosotros podemos dar crédito a los profesionales con este crédito de BDP Mujer. Por ejemplo, como le mencionaba, soy odontóloga, quiero hacer mi consultorio, soy pediatra, también quiero hacer mi consultorio, veterinario. Entonces, podemos financiar en ese sentido. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que necesitan? ¿Sí? Podemos ir nombrando para que la gente diga, bueno, tengo esto, me falta aquello. Los requisitos son los que siempre se les pide un crédito, ¿no? Una fotocopia de carnet, su croquis. En el tema de emprendimientos, les pedimos el plan de negocio, que nosotros los vamos a asesorar. En el tema de las que ya tienen actividad productiva, se les pide la experiencia de la actividad productiva. Las garantías, dependiendo los montos. ¿Hasta qué montos se está dando? El monto depende del plan de negocio, del plan de inversión. ¿Hasta cuánto necesito yo para hacer mi actividad? No hay un tope. Estamos dando hasta 250.000 UFBs. Ese sería el tope. Entonces, como le decía, tenemos estos requisitos que son básicos, ¿no? El croquis, el título profesional, en el caso de servicios, emprendedores. También las garantías según correspondan, según los montos. Tenemos también en este BDP Mujer la garantía quirografaria, porque es otro de los temas, ¿no? Que muchas veces nos limitan en los créditos. La garantía quirografaria es una garantía no convencional. El BDP trabaja con un abanico de garantías. Tenemos las garantías convencionales, que sabemos, ¿no? Hipotecarios, casas, autos, terrenos y demás. Pero también el BDP trabaja con las garantías no convencionales, que son, por ejemplo, usted puede poder registrar su ganado en el tema del campo. Por ejemplo, sus tierras son tierras comunales. Entonces, todos esos temas son garantías no convencionales. Y una de esas garantías no convencionales es la garantía quirografaria, que es el crédito a sola firma. Pueden acceder a este crédito a sola firma, según corresponda, hasta 70 mil bolivianos. Bueno, y es un beneficio realmente importante, porque, claro, cuando uno habla o piensa en un crédito, dice, ¿cómo voy a respaldar mi crédito? ¿Qué garantía voy a presentar si no tengo al momento nada y quiero emprender algo? Entonces, hay la forma de, a sola firma, obtener ya este crédito a semilla que le va a permitir llevar adelante este proyecto. Doy a decirle, quiero agradecerle por estos minutos. Sin duda alguna, es una excelente noticia para las mujeres. Estoy seguro que este número de beneficiarios va a ir creciendo cada vez más. Una vez más, la invitación, por favor, ¿dónde pueden recurrir? Y un pequeño detalle de cómo se está apoyando a la mujer del BDP. Sí, muy bien. Les invitamos a poder visitar las 40 agencias que tiene el BDP a nivel nacional. También nos pueden encontrar en la página web www.bdp.com.bo. Ahí tenemos toda la información que usted rica. Todos los detalles. Sí. Muchísimas gracias. Muy amable por haber estado en Avía Iala. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, nuestro objetivo, que este tema, esta información, se vaya a conocer en todo el país y llegue a las áreas rurales, lugares donde seguramente este tipo de créditos y beneficio va a ayudar mucho para que las productoras, las mujeres que tienen muchos proyectos puedan plasmar los mismos.